Muy buenas tardes familia del hockey a la resumen de la jornada número 12 en la competición masculina tenemos que en españa recibía el valladolid y se imponía cinco goles por uno en gran canaria el molino sport ganaba asegurando la primera posición de la tabla al tres cantos seis goles por tres en barcelona teníamos derbi rubí contra tsunami ganando el rubí 6 por 4 las rosas recibía al equipo de castellón imponiéndose el equipo de casa 4 por 3 el yuyol recibía el equipo vasco metropolitano y perdía dos goles a 5 por parte de la competición femenina el españa recibía goleada por parte del cplv en su casa cero goles por 12 el derbi femenino también catalán rubí versus tsunamis terminaba cuatro goles a tres a favor del rubí luego teníamos empate en el tiempo reglamentario entre el tucans y villarreal y gol de la el jugador a carla en los penaltis favoreciendo a su equipo tenemos el gol cortesía de vídeos hockey línea y para terminar el los mvp jugadores más valiosos de la jornada tenemos por el españa hockey club álvaro pons con cuatro puntos dos goles dos asistencias y en la competición femenina tenemos a carla del equipo tucans que convertía ese penalti que le daba la victoria a su equipo y por parte de los porteros tenemos martín antala portero del españa también se llevaba el premio mejor portero de la jornada y en la competición femenina andreas y novas lópez con un gran cero por parte del equipo cplv muchas gracias les esperamos con más hockey la semana que viene gracias vídeo hockey línea mi nombre es esa raven hasta otra